H рядом los bomberos Fluchadora Diabr Spencer Mereza ¡BUSHAbете! ¡H klimikki know! ¡H standardized! ¡Schnellfahrn! ¡Sh billikki know! ¡H klimikonja! Más de amor, mi seré historia, me sigo amando bien en heridas Y en la noche, en la noche, en la noche, en el día de hoy Y en la noche, en el día, en los ojos, en los ojos, en los ojos Y en mis queridos, en los ojos, en los ojos, en los ojos Y en la noche, en los ojos, en los ojos, en los ojos, en los ojos, en los ojos ¡Vamos! 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 Mucho gusto. Y siempre avec tenemos un abrazo a todos los hermanos que se están en el país. Le doy un abrazo, ahora armed, le doy un abrazo, por eso es lo que meta este mundo acaba! ¡Vamos! ¡Vamos! BAUif! Arriba los borrachos y huela chica Deja vivir en mi camino, si el amor no se ganó Que te estuvo esta pobreza, tu ambición es de dinero Buscarte otro género, porque yo tengo el dinero Que pasaba a ser maldita, con el sueño de su recorrer Te bendice la pasaste, cuando me botellito Pero me colocaste, que no era de tu tipo Arriba los borrachos Ademas para los borrachos! ¡Vamos! ¡Chucayando! ¡A por la mano Moreno! 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 ¡Vamos! ¡Vienes a que te perdone! ¡Vienes con tus imprudencias! ¡Vamos! 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 ¡A por la mano Moreno! ¡A por la mano Moreno! ¡A por la mano Moreno! ¡Cómo, qué lic店co! ¡Vamos! ¡A por la mano Moreno! ¡A aquel estilo que es una O sea, ¡Vamos, nos vemos! ¡A la mano Moreno! ¡Ven en la cara y me acceden los colores! ¡CA tu amor, right andes amor! ¡Nos vemos! ¡Ap la mano Moreno! ¡ trabajar! ¡Vamos! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!